¿Qué es la cantidad de personas extraviadas? En este momento en el registro de personas extraviadas tenemos un total de 48 denuncias. El número de cantidad de personas extraviadas es un número que es muy cambiante porque es una gran cantidad de denuncias que nosotros recibimos todos los días y que se van acumulando durante todo el año. Nosotros en lo que va del año hemos recibido 1.241 denuncias por extravío de personas. Estamos hablando de un promedio de 8 denuncias de extravío por día. Entonces de repente algunos días tenemos menos, otros días tenemos más, pero si sacamos un promedio de lo que fue pasando durante todo el año, estamos hablando de ese promedio, 8 denuncias de extravío por día. En este momento hoy, el día de hoy empezamos en Salta con 48 personas extraviadas que algunas entraron durante las últimas horas, las últimas 24 horas, otras nosotros las tenemos clasificadas que ya llevamos una semana de búsqueda y otras que llevamos más de una semana de búsqueda. Igualmente absolutamente a todas se les aplica el protocolo de búsqueda de personas extraviadas que es un protocolo en el que el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal en conjunto hemos definido cuáles son los pasos que tienen que realizar los investigadores para la búsqueda de una persona. Tampoco es que le hemos puesto un límite, es decir, hemos establecido un listado de diligencias que se tienen que realizar necesariamente sin perjuicio de que los investigadores avancen con otras diligencias más que también puedan resultar pertinentes y útiles para la investigación. Tenemos toda la información sistematizada en un sistema informático que desarrollamos en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. Entonces toda esta información, la información de cada investigación va alimentando a este sistema. Entonces nosotros desde acá, desde el Centro de Coordinación Operativa y la Unidad de Análisis Criminal, podemos conocer minuto a minuto cuál es el estado de avance de cada investigación. Y en segundo lugar, también me interesa mucho destacar que hemos creado dentro de la Unidad de Análisis Criminal una oficina donde hay personal policial capacitado las 24 horas del día, los 365 días del año, que audita el cumplimiento de este protocolo para ver de que los investigadores que están en territorio estén realizando y avanzando con el cumplimiento de las diligencias y que nos puedan informar sobre posibles casos donde tengamos posibles víctimas de delitos graves y tengamos que articular eventualmente con fuerzas de otras provincias, las fuerzas federales, con la justicia federal o con alguna área específica del Ministerio Público Fiscal, como pueden ser las fiscalías de delitos sexuales, las fiscalías de homicidios, etc. A todas aquellas mamás o papás que en algún momento sufran el extravío de un miembro de su familia, en primer lugar, que lo más inmediato para que nosotros iniciemos el protocolo de búsqueda es que realicen un llamado al sistema de emergencias 911, que es la forma más inmediata en la que nosotros podemos activar el protocolo de búsqueda. No hace falta que hayan pasado ni 6, ni 24 horas, ni 48 horas. No hay absolutamente ninguna norma dentro del ordenamiento jurídico salteño que establezca que haya que esperar ningún plazo. Entonces, inmediatamente que se toma conocimiento del extravío, llamen al 911. También la persona puede ir a hacer la denuncia, obviamente, a la comisaría. También se activa de esa manera el protocolo. Nos han ingresado muchas consultas qué pasa si la persona quiere hacerle la denuncia en la comisaría y no se la toman. La verdad es que no hemos tenido casos donde una persona nos haya venido a denunciar que no le hayan querido tomar la denuncia en la comisaría. Pero de todas maneras, si hipotéticamente eso pudiera ocurrir o llegara a ocurrir, nosotros le pedimos al ciudadano que llame al 911 para que de todas maneras nosotros desde acá iniciemos el protocolo de búsqueda. Gracias. 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 Gracias.